El legislador Silvio Belomío, José Romero Silva, la idea es escuchar también la palabra del oficialismo. Exactamente, por eso estamos, Marcelo, con un tocayo tuyo, Marcelo Caponio, el legislador. Claro, también Marcelo, Marcelo Caponio. Aquí le vamos a consultar, por ese tema que habíamos conversado recién con Silvio Belomío, ¿te parece? Sí, claro. Le consultamos sobre el presupuesto general, ¿qué opina usted sobre la ampliación que se va a hacer y solicitado por el Poder Ejecutivo? Buen día, Marcelo, saludo a tu equipo y a toda la audiencia. La verdad que creo que la ley más importante que vamos a tratar el día de hoy es la ampliación presupuestaria, una ampliación que significa, en términos cuantitativos, 9.100 millones más que se presupuestan para la recaudación y gasto de la provincia. Lo que tenemos que informar, Marcelo, que principalmente estas modificaciones presupuestarias surgen del desfasaje entre lo que se presupuestó el año pasado, que fue con un índice del 17% de inflación, a lo que sucedió realmente en el año en curso. En el año en curso ya tenemos índices superiores al 32, 33% de inflación, donde ha quedado un desfasaje en todos los presupuestos que se han realizado. Sí existe un ingreso mayor de fondos a la provincia, pero también existe una erogación mucho más grande que la proporción de fondos que ingresen a la provincia. Esa es la naturaleza de la adecuación presupuestaria que se va a hacer en el día de la fecha. Desde la oposición remarcan que se está haciendo esta ampliación presupuestaria para pagar sueldos y no para realizar obras. ¿Se puede? Y bueno, realmente tenemos la complicación de que cada vez de la totalidad del presupuesto de la provincia es un porcentaje mayor lo que insuma el pago de sueldo. Esto significa que existe menos plata para servicios y menos plata para obras públicas. Esto es producto de las políticas económicas que fomenta el gobierno nacional, donde Tucumán no es una isla respecto de la Argentina. Tenemos una inflación descontrolada, tenemos devaluaciones, tenemos pérdida del poder adquisitivo y bueno, el aumento que se va a realizar el día de hoy, no tengo ninguna duda que se lo va a afectar principalmente al pago de salario por la aplicación de la cláusula gatillo que han sido los acuerdos salariales que se han firmado a principios de año en nuestra provincia. Legislador, ¿escuchó ayer la exposición del jefe de gabinete de Marcos Peña o parte de ello? No sé si leyó algo ahí en la Cámara de Diputados. Le hago esta consulta porque él tuvo algunos párrafos especiales para la provincia de Tucumán, habló particularmente del PAMI, pero además también hizo alusión a los fondos que envió la Nación a la provincia. ¿Están llegando esos fondos o no? Yo le puedo decir, Marcelo, la realidad de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura era una comisión que trabajaba semanalmente en la aprobación de convenios con la Nación para la realización de nuevas obras públicas. Desde que asumió Mauricio Macri al día de la fecha, la Comisión de Obras Públicas no ha aprobado ninguna obra nueva para la provincia de Tucumán. La verdad, los fondos, hoy es noticia en uno de los diarios de nuestra provincia donde se está discutiendo el giro de fondos para mil viviendas que habían sido presupuestadas de convenios anteriores a la nueva gestión que todavía no se lo pueden ejecutar. Creo que quizá la asignación de fondos figura en el presupuesto de la Nación, pero realmente a la provincia de Tucumán creo que no están llegando a la medida que corresponde. Lo que sí tenemos un gobernador y un vicegobernador que conforme a las circunstancias han trabajado de manera responsable, donde la provincia de Tucumán es una excepción a nivel nacional, donde no se toma crédito ni con entidades financieras nacionales ni con entidades financieras internacionales o créditos en dólares que afecten el presupuesto de la provincia. Hoy Tucumán es una provincia que no tiene déficit, al contrario, tiene superávit, pero sí se resigna la ejecución de obras, se resigna la prestación de servicios para mantener la paz social, que es el pago de los salarios y los trabajadores. ¿Cómo continúa la emergencia económica en la provincia de México? Justamente si hay una emergencia nacional donde tenemos... No hay previsibilidad a nivel nacional. Nosotros... Hay déficit, si no hay preocupación económica, ¿por qué la crisis? No hay déficit porque se toman decisiones responsables, no hubo aumento en la planta personal del gobierno provincial, pero realmente las cuentas han sido manejadas con responsabilidad absoluta y tenemos un Tucumán totalmente previsible. Pero el presupuesto cada vez se afecta más al pago de sueldo y menos a la prestación y la realización de servicios y realización de nuevos... Muy bien, legislador muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los audios. Un abrazo. Marcelo, por último, el legislador que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, hoy se van a designar nuevos jueces, son siete lo que me decía el legislador Caponio. Ah, bueno, qué importante. Pero, claro, siete de cerca de 70 que se están necesitando para cubrir las vacancias que hoy existen en el Poder Judicial, con lo cual está faltando todavía un largo trabajo y una aceleración en el trabajo quizás desde el CAMP del Consejo Asesor de la Magistratura para poder cubrir justamente estos cargos que son necesarios para la justicia. Muy bien, gracias José, hasta luego.